¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se ha arrepentido de los errores que he estado perdido. Volverme, beso de amor, olvídalo ya el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí estamos con el señor presidente! ¡Soy presidente, la emoción no es para menos la alegría de la institución! Para mí, como mencioné ayer, es un gusto poder celebrar la tunantada de mi pueblo. Quedaría a invitarles nuevamente, sigan llegando a participar. Si son de aquí mismo, de Jauja, o son de otra parte del país, acérquense. Siempre en Pachascucho van a ser bienvenidos. Este año, los que vienen, 17, 18, 19 de agosto, presentes con Virgen de la Asunción. Muchas gracias. Muy amable, ahí está el señor presidente de la institución Virgen de la Asunción. ¡Muy emocionado! ¡No es para menos! ¡Muy emocionado! ¡No es para menos! ¡Qué más! ¡Gracias,ıyoruz! ¡Vero! 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 las chicas más hermosas 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 ¡Gracias!